pero quisiera comenzar, quisiera darles la bienvenida a lo que esperamos sea el primer webinario conjunto de pesca y de actividad forestal sobre las cuencas fluviales resilientes, controlizar los peces de los bosques. En primer lugar, dos cuestiones técnicas. Hay interpretación simultánea en inglés y en español para seleccionar el idioma. ¿Qué prefieran? Utilice a view zoom screen. We're asked to let you know that if the audio quality deteriorates, as can happen in a remote environment, interpretation will be impossible for a brief moment. The interpreters will let you know and they will resume interpretation as soon as the sound quality permits. Due to the large turnout, we are not including a Q&A session, but we're really encouraging all our participants to make comments and ask questions in the chat. Our panelists will do their best to answer the questions after their presentation. We thank Mr. Bruno Paz for his assistance with translation in the chat and we look forward to a very lively discussion there. Freshwater systems, including forests and fish, are at the heart of every functioning landscape across the world. Rivers, in fact, connect all living things from the mountain ridgetops to the coral reefs and that makes sustainable management a wicked problem. That's a problem that's difficult, but I don't believe in this case impossible to solve because of competing demands, shifting needs, and incomplete data. And the only solution to a wicked problem is true collaboration. So not just redistributing the workload or coordinating definitions, but accomplishing together far more than the sum of what could have been accomplished individually. It seems to agree. In the survey we circulated with the webinar announcement, 64% of you responded that collaboration across forestry and fisheries was not just useful, but in fact was essential for achieving the SDGs. Only 12% of you frequently observe such collaboration, and in fact most of you rarely observe it. So today we have it. With that, I introduce my colleague from Fisheries, Jon Jargensen. Thank you Ashley. I also want to welcome to the webinar, Rew Resilientes Contando Los Peces del Bosque. First, I would like to repeat the following two technical points in Spanish. The program will be translated simultaneously into Spanish and English to choose language. If you are interested in Spanish and English, please press the icon in the form of a small globe located in the upper right corner of the screen. In an environment virtual, the quality of audio can fail inesperadamente to the point that it becomes inadecuated for fines of interpretation. If that happens, the interpreters will indicate the problem verbally and reanudarán la interpretación cuando la calidad del audio lo permita. Debido al gran número de participantes, no vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. En cambio, alentamos a todos que hagan sus comentarios y preguntas en el chat. Nuestros panelistas harán todo lo posible para responder a las preguntas en el chat después de cada presentación. Esperamos una discusión animada. Igual como mi colega, está muy emocionado por el gran número de participantes. 360 personas de 58 países registrados. Y de diferentes sectores y disciplinas, incluyendo ONG, Academia, Sector Privado y Gobianos. Esto demuestra la relevancia del tema y la necesidad de reflexionar sobre la manera en la que estamos trabajando, sobre todo colaborando en nuestra lucha por una gestión sostenible de los recursos naturales y el logro de los ODS. A continuación, tengo el gusto de introducir Manuel Balange, director de la División de Pesca en FAO, quien va a ofrecernos sus palabras de apertura. Manuel. Gracias, John and Ashley. Buenos días, buenas tardes. Es un placer daros la bienvenida a todos. I will proceed in English for my introductory remarks. Good morning and good afternoon and good evening, everyone. It is a great pleasure for me to welcome you to this event on Resilient Rivers, counting fish from the forest. I would like to start by thanking the panelists for sharing the insights regarding fresh water ecosystem, their fisheries and forests. We hope that this webinar is just the beginning of a longer multidisciplinary and multisectoral dialogue. In fact, this seminar emerged from a recent funding allocation through FAO's multidisciplinary fund to connect some of our work on inland fisheries and on forests. This fund intends to strengthen collaboration across disciplines to increase FAO's effectiveness and to encourage creative measures. Ladies and gentlemen in the audience, I thank you for showing up in such numbers and from around the globe, demonstrating the importance of today's topic. What we hope for today is to collectively demonstrate the interconnectedness of forestry and fisheries issues in the common areas of fishing and forestals in the ecosystems and environmental areas. And we also have a unique opportunity to provide innovative collaboration. Let's talk about the ecosystems of the continental waters. We have to know that they only cover the 1% of the surface of the Earth, but only the 50% of all species of peces live in these areas. This includes, for example, arroyos, ríos, terrenos inundables, lagos, deltas, estanques y más ecosistemas. They are in the areas of the world and, in fact, they have a great influence, because these ecosystems aquatic are very dynamic and highly productive. For example, al menos 12 millones de toneladas, o al menos 12 millones de toneladas o el 13% de la captura de pesca proviene de esta pesca continental y al menos la mitad proviene de 50 países de bajos ingresos y déficit de alimentos. Y, además, más de un millón de toneladas provienen de países sin litoral. Además, en estos países, esta pesca continental proporciona proteína animal, nutrientes y minerales, vitaminas muy necesarios. Además, también son vitales para los medios de vida en estos países. Así, hay personas que se basan en estos recursos que son de propiedad de todos y así tienen acceso a alimentos y medios de vida. Además, los bosques y ecosistemas de agua dulce están estrechamente vinculados con estos ecosistemas que se basan en los bosques. Tenemos, por ejemplo, los bosques en llanuras inundables que se encuentran entre los tipos de bosques en mayor peligro en el mundo, pero que además son fundamentales para los meandros y también porque respaldan la pesca productiva y muy diversa. Después, tenemos otros bosques que se encuentran en la cabecera de los ríos y también cuencas boscosas en los ríos que proporcionan estabilidad a los suelos, reducen el flujo superficial del agua y también nutren los acuíferos. Después, tenemos los bosques ribereños que proporcionan sombra, protegen de la erosión de los químicos nocivos y proporcionan insumos en forma de nutrientes terrestres fundamentales. Y quisiera darles un ejemplo. Hay un ecosistema del Gran Lago de Camboya del que nos hablará el ministro a continuación que alberga uno de los ecosistemas de pesca continental mayores del mundo. Tenemos ahí muchos peces que son organismos móviles que avanzan aguas arriba y aguas abajo por los cursos de agua y se adentran y salen de las zonas inundables, alimentándose de insectos, frutos y semillas. Además, hay que saber que el 75% de las especies de peces comerciales en el Amazonas se basan en las redes alimentarias que se originan en esos bosques inundables. Además, son fundamentales para los recursos acuícolas. Además, hay que saber que los ecosistemas de agua dulce contribuyen a los ODS, pero son muy vulnerables y todavía no nos varolamos suficientemente porque sufren una gran tasa de pérdida y de degradación. También se están desvaneciendo a una velocidad dos veces superior a la de otros bosques y además hay que saber que las poblaciones vertebradas que viven en aguas dulces están decreciendo mucho más rápido que las poblaciones marinas o de especies terrestres. Además, en los últimos 30 años se ha reducido un 50% de las poblaciones de especies que viven en aguas dulces. Algunas de las amenazas para estos ecosistemas son la degradación, la agricultura no sostenible, el cambio en el uso de los suelos, la contaminación o un uso hídrico mal gestionado. La experiencia muestra que restaurar la tierra y la hidrología puede proporcionar beneficios inmediatos y significativos para la pesca local y también proporcionar co-beneficios como la conservación de la biodiversidad, fomentar una agricultura resiliente y productiva y también preservar los recursos hídricos y de los bosques. Esperamos que este webinario plantee soluciones que den un beneficio de todos para la regeneración de los bosques y de los ecosistemas de agua dulce que nos oriente en nuestra labor futura. Y con esto quisiera pasar a presentarles a su excelencia Benzacón, ministro de Agricultura, Bosques y Pesca de Camboya, que está con nosotros en vídeo, con uno de los sectores mayores de pesca continental del mundo. Quizás este sea el país que sirva de ejemplo a todos. Y lo que es más importante, el Gobierno de Camboya es líder en la interrelación entre la pesca y la actividad forestal y por haber mostrado su compromiso por garantizarnos la sustentabilidad medioambiental en pro de su población. Muchísimas gracias por su atención. Estimados colegas, les devuelvo la palabra y proyectemos el vídeo. Señora directora Mete Wilke. Señor director, Manuel Barange, panelistas, expertos en materia de actividad forestal y de pesca, señoras y señores. La actividad forestal y pesquera son los principales recursos naturales que sirven de medio de vida al pueblo de Camboya y a la economía nacional del país. La pesca continental de Camboya, que es una de las mayores y más importantes del mundo, cuenta con una variedad de especies que es superior a las 500 especies. Además, se pescan utilizando 105 tipos distintos de artes de pesca y es una actividad que está, pues, reflejada en las antiguas runas de Angkor Wat. Además, hasta hace muy poco, se pescaban 700.000 toneladas de pescado al año, además de 60.000 toneladas de otros animales acuáticos, tales como camarones, cangrejos, caracoles, ranas, insectos, tortugas y serpientes. Además, Camboya también goza de una rica biodiversidad terrestre. Además, alberga el tercer mayor bosque que se encuentra en Tierra de las Bajas, en el sudeste de Asia, con 2.300 especies vegetales. De hecho, casi la mitad de nuestro país es de superficie boscosa, con 8 millones de hectáreas de bosques que se regeneran de forma natural. A lo largo y ancho del país, los bosques proporcionan grandes beneficios a sistemas de agua dulce. Los bosques, en zonas elevadas, en las montañas, protegen los suelos y almacenan agua en las temporadas lluviosas, que luego se convierte en esencial durante las épocas más secas. Además, los bosques que están a orillas de los ríos y lagos proporcionan sombra. Y Camboya también alberga 500.000 hectáreas de bosques inundables y más de 50.000 hectáreas de bosques de manglares. Se trata de bosques que están todavía más vinculados con la pesca y sirven de alimento para estos peces. La actividad forestal y pesquera son realmente la base de los medios de vida en nuestro país y de nuestra economía. Casi 4 millones de personas, o lo que es lo mismo, más del 30% de la población, vive a unos 5 kilómetros del bosque. Y los recursos forestales suponen de media entre el 10 al 20% de los recursos que consumen los hogares. Además, los bosques en Camboya también producen productos madreros, como por ejemplo madera aserrada o madera contrachapada. Y si se cosechan de forma sostenible pueden apuntalar la economía, brindar medios de vida en las zonas rurales, incluso capturar carbono y mitigar el cambio climático. Millones de camboyanos encuentran empleo en actividades relacionadas con la pesca. Sepan, además, que el pescado y el arroz siguen siendo los alimentos básicos de nuestro país. El pescado y otros animales acuáticos son cruciales para la nutrición y seguridad alimentaria de nuestro país porque proporcionan al pueblo de Camboya con el 80% de su ingesta de proteína animal y también la mayoría de sus vitaminas y minerales esenciales, en particular calcio, vitamina A y aceites de pescado. La pesca continental también es fundamental para la economía de nuestro país, puesto que contribuye un 16% al PIB nacional. Excelencias, señoras y señores. Soy plenamente consciente del estrecho vínculo que une la pesca, los bosques y los medios de vida. Esto es algo crucial y no es algo que pueda garantizar ni las autoridades pesqueras ni las autoridades forestales por separado. Es algo que requiere la colaboración de todos los sectores implicados. Una buena gestión de los bosques es esencial para la producción pesquera y así poder satisfacer las necesidades de la población camboyana. La gestión sostenible de la pesca también tiene beneficios para los bosques y para aquellas personas que dependen de ellos. El gobierno ha adoptado muchas medidas para respaldar el sector forestal y el sector pesquero. En 1997, el gobierno de Camboya estableció una reserva en el país que cubre 1,5 millones de hectáreas. La resfera de Tonle Sap destinada a la protección y conservación a largo plazo de los recursos naturales y del ecosistema. Su objetivo es, específicamente, preservar los bosques inundables, los peces, la vida silvestre, los sistemas hidrológicos y la belleza natural. En distintos lugares, en torno a ese gran lago, estamos restaurando el acceso de los peces a zonas inundadas, incluyendo el bosque inundable, con grandes beneficios para la población local. El gobierno también está aplicando políticas y leyes que permiten a los habitantes de las aldeas tener mayores derechos y asumir mayores responsabilidades a la hora de proteger y gestionar los recursos nacionales, garantizando la participación de las partes interesadas a nivel de comunidad. Es necesario tener un enfoque multidisciplinario y holístico en la gestión de las cuencas hidrográficas y también en la gestión y restauración de los ecosistemas en pro de las personas y de la naturaleza. Como ya dije al principio de mi alocución, los recursos naturales son esenciales para el pueblo de Camboya. A lo largo del tiempo, hemos adquirido una gran experiencia en su gestión sostenible y muchas de las lecciones que hemos aprendido, las hemos aprendido conjuntamente con otros socios, tales como la FAO. Y es un placer compartir esas experiencias con todos ustedes. Quisiera concluir dando las gracias a los organizadores por haberme invitado a dirigirme a todos ustedes con motivo de esta reunión tan importante. Y también les agradezco a todos ustedes encarcidamente su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presentación tan inspiradora. También por su liderazgo en el manejo de los bosques. Ahora tengo el placer de presentarles el siguiente ponente, Robert Bilby, consultor científico sobre la evolución de las prácticas de manejo forestal en el noroeste del Pacífico, que nos va a hablar de la restauración de los bosques como actividades primarias. Nos va a hablar del mundo entero, desde Suiza a Ghana. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Ashley. Hoy me pidieron que hiciera una presentación sobre el proceso que se desarrolló en el noroeste del Pacífico en los últimos 40 años. para mejorar la coordinación, el manejo de los bosques con la restauración de los ecosistemas acuáticos de la región. Los bosques y las pescas fueron factores dominantes de la economía antes de los años 50. Eran dos industrias muy importantes. A pesar de esto, las prácticas tradicionales de manejo de los bosques fueron impactadas por la productividad del agua dulce y de los hábitats de estuarios. En los últimos 40 años, y desafortunadamente llevo más tiempo que esto, ha habido muchas mejoras en las prácticas que tienen que ver con los hábitats de agua dulce en los bosques para una industria bosquera que sea viable a nivel económico. Ahí ven un mapa de una zona que tiene bosques muy productivos y unas pescas muy productivas que son entre las más valiosas del mundo. Aquí tienen una figura que les representa la productividad bosquera en el mundo. Las plantaciones de caolito, por ejemplo, en Australia, se puso un nivel a 100 de forma arbitraria. En la hemisfera del norte es donde se acerca al nivel de productividad deseado. Hay zonas muy productivas para los bosques, como ven en la figura. Si miramos los niveles económicos, los valores, les quería dar algunas cifras. Es de Washington. A partir del 2011, cuando se generó esta información, a partir de ese año se establecieron más de 1.700 empresas de productos bosqueros, con 42.000 empleados y casi 3.000 millones de ingresos a nivel anual. Y los ingresos brutos de esas empresas eran de aproximadamente 28.000 millones anualmente. Las pescas también son muy importantes. Aunque cuando miramos las poblaciones de peces de agua dulce, ya no son tan productivos como antes. A pesar de esto, son una importante forma de ingresos, generando 16.500 empleos y un impacto económico muy importante, con 376 millones para las pescas recreativas y 148 millones de dólares para las pescas comerciales. El salmón es una componente muy importante de las pescas y también a nivel cultural. Ya hay muchas menos capturas ahora que a nivel histórico. Pero sigue siendo un pez muy importante en esta zona. Ahora, en el sur de Canadá, se han protegido 27 poblaciones bajo la ley de especies amenazadas protegidas en los Estados Unidos. Se han visto muy afectadas por muchos factores, entre ellos la producción de los bosques. Miremos entonces las prácticas tradicionales bosqueras. Antes del 1970, más o menos, se manejaron los bosques de una forma que no protegía los entornos acuáticos. Se cortaban los árboles, se utilizaban sistemas que no protegían a los ecosistemas, se cortaban unos locos muy grandes. Y el resultado es lo que ven en esas fotos, que se sacaron en los años 60. Ahí tienen el paisaje, era así. Se quemaba la zona después de que se cortaron después de la tala maderera para facilitar el crecimiento de otras plantas. Esto impactaba los ecosistemas acuáticos y había una práctica que tenía un impacto muy dramático. El proceso que se utilizaba a partir de los 50 para transportar los troncos de madera desde los bosques hasta donde tenían que llegar las fábricas. Se cortaban los troncos de madera muy grandes, como ven, y se les llevaba a los ríos. Luego había lo que se llamaba el embalse de salpique donde se utilizaban los arroyos o los ríos para transportar los troncos de madera. Se llevaban los troncos y se empujaban por encima de estos otros troncos que estaban en los ríos. Estas prácticas tenían un impacto muy dañino en los ecosistemas del noreste pacífico con mortalidad para las especies locales. La vegetación se vio afectada y los efectos de estas prácticas aún se ven en estas zonas, aún hoy. Estamos aún intentando recuperarnos del impacto de estas prácticas, aunque se hayan parado estas prácticas hace más de 70 años. Ahora, sobre los años 60 o 70, se empezó a reconocer el hecho de que la industria bosquera tenía un impacto sobre los ecosistemas que quedaban al lado. Intentaron entonces proteger los arroyos que se desarrollaron en las últimas cuatro décadas y se establecieron medidas protectivas que se centraron en estas porciones del paisaje que se vieron afectadas. Se decidió centrarse en esos paisajes que podían tener más impacto para obtener una alta proporción de protección y también para restaurar las zonas que se vieron dañadas por prácticas en el pasado. ¿Cuáles son los temas principales que hay que mirar? Podemos identificar cuatro. La protección de las zonas riparianas. Obviamente se tuvieron que construir calles, infraestructuras y muchas veces se tuvieron que quitar las barreras para que pudieran pasar los peces. Las prácticas forestales muchas veces pueden incrementar los deslizamientos hacia los ríos. también una de las prácticas esenciales es de minimizar la utilización de productos químicos. Ha sido un tema de menos importancia para los ecosistemas acuáticos. Durante los años 70 se empezó a hablar de medidas protectivas para los sistemas riparios, para los paisajes bosqueros sin manejo. se empezó con las temperaturas del agua. Viendo, mirando cómo se veían afectadas las especies de salmón, por ejemplo, por la sombra o la luz del sol. Antes de los años 70 no había ningún tipo de protección para estos arroyos y ríos. había ecosistemas que eran fríos por naturaleza y no necesitaban más sobra. También se decidió que no había que retener los árboles en algunas zonas. todo dependía del ecosistema en cuestión de las tempestades. Se vio que no quedaban muchos amortiguadores naturales. Entonces, en los años 70 hubo revisiones que hicieron incorporar medidas para proteger estos ecosistemas en parte como resultado de la apreciación incrementada del papel que tienen las zonas riparias no solamente proteger la temperatura del agua sino también otras funciones para regular los movimientos de material, por ejemplo, para la formación de estanques para crear fuentes de energía como resultado se requirieron estos amortiguadores de forma sistemática a partir de los años 80. Este sistema fue mejorado en los años 90 y a partir de los años 2000. Por ejemplo, la protección de las llanuras aluviales y también de abajo hacia arriba. La preocupación era que estos pequeños arroyos aunque no tuvieran un impacto directo en los peces podían afectar a zonas más amplias y como consecuencia impactar el ecosistema más amplio. Se establecieron medidas amortiguadoras bastante importantes de 60 metros en cada lado del arroyo para proteger estas llanuras aluviales. otro tema las carreteras si generan sedimentos este es un problema por ejemplo como consecuencia del tráfico o por las lluvias que bajan el sedimento y tradicionalmente antes de los 90 este sedimento caía directamente en el río esto afectaba a las especies de peces y los deslizamientos también eran otro problema mayor porque se deslizaban obviamente hacia el río nueve veces de diez y muchas veces había como consecuencia un bloqueo del pasaje de los peces. lo que decidieron hacer fue implementar una serie de medidas para reducir el sedimento de las carreteras por ejemplo la utilización de material que se deshacía menos rápidamente y medidas para desconectar las redes que unían las carreteras a a los ríos a los canales de drenaje de los ríos para que hubiera menos sedimento para que quedara menos sedimento y esta fue una medida muy eficaz el bloqueo de los pasajes fue un problema muy grave hasta los dos mil cuando hubo un compromiso para arreglar este problema hay que asegurarse de que pueda pasar el adulto de los peces de las especies pero también los peces juveniles este es un ejemplo de donde se reemplazaron los canales de arriba hacia abajo con materiales mejores para el pasaje de los peces el deslizamiento cualquier tipo de construcción u otro tipo de 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 tempestad puede provocar deslizamientos se empezaron a desarrollar procesos en esta zona para identificar la fuente la fuente de este deslizamiento y para prohibir cualquier actividad que pudiera provocarlos este proceso como parte del proceso se miraron mapas para identificar las zonas que podían tener problemas de estabilidad se desarrolló un mapa que indicara donde se podían cosechar los árboles y donde no por ejemplo ahí las líneas rojas representan la zona delimitada las partes naranja son zonas donde se identificaron debilidades estructurales donde podía haber más deslizamientos ha habido efectos beneficios a partir de estas medidas y en los últimos 40 años lo primario es que se han establecido nuevas normas de manejo en los últimos 20 años ha habido muchas herramientas nuevas que se han añadido para alentar un manejo de los bosques más sustentable esencialmente hay un sistema basado en el mercado para el manejo sustentable de los bosques por ejemplo se permite la compra de productos bosqueros solamente de los productores que los producen de forma sustentable hay sistemas de certificación de los bosques hay un consejo hay una iniciativa conjunta pero lo importante es que estos sistemas de certificación contienen normas si hay un compromiso hacia estas medidas se puede poner un sello en los productos que mejora el acceso al mercado y es una herramienta muy eficaz para el manejo sustentable bosquero a nivel mundial se están desarrollando sistemas para monetizar los sistemas y los bienes de ecosistemas más allá de los productos madrideros y hay oportunidades para compensación para secuestro de carbono por ejemplo hay una iniciativa donde se proporciona compensación para secuestro de carbono bioenergía sostenibilidad la conservación hay muchas iniciativas en los Estados Unidos que alentan el manejo sustentable de los bosques creo que hemos logrado mucho en desarrollar un sistema que proteja los ecosistemas acuáticos hay oportunidades para mejorarlo en el futuro pero creo que hay un mensaje que nos podemos llevar desde esta zona que se puede aplicar a otras zonas del mundo si se pueden identificar estas zonas que son más importantes para mantener la salud de los ecosistemas acuáticos y centrar las medidas protectivas en estas zonas se pueden lograr sistemas productivos sanos y productos viables muchas gracias muchas gracias doctor Wilby por compartir una experiencia tan rica y valiosa con nosotros ahora vamos a ir más al sur a Colombia junto con el señor Mauricio Valderrama director de Fundación Humidales señor Valderrama se ha desempeñado como investigador en recursos pesqueros y ha gestionado procesos de ordenación pesquera y actividades de gestión ambiental en conservación y uso sostenible humidales en las cuencas de Magdalena Amazonia Orinoquia Sinú Caribe y pacificado señor Valderrama hoy va a hablarnos sobre el fortalecimiento de procesos de cobrananza local de la pesca y ejecución de actividades de sostenibilidad integral del territorio en la cuenca del río Magdalena Colombia señor Valderrama y buenos días bueno a todos asistentes por esta invitación y lo que vamos a conocer ahora en unos pocos minutos es todo un proceso que se ha hecho en Colombia relacionado con fortalecer la gobernanza de la pesca y ejecución de algunas actividades que contribuyan de un marco dentro de un marco de integralidad que contribuyan a la sostenibilidad del territorio en la cuenca del río Magdalena esto es un proceso que se inició hace más de seis años es realizado por inicialmente dos asociaciones de pescadores después tres ya vamos cuatro y es un proceso que ha tenido digamos el apoyo o el acompañamiento desde el principio con la autoridad nacional de pesca que en Colombia de pesca y acupuntura que en Colombia se conoce como la UNAD miren empezamos a conocer la cuenca del Magdalena la cuenca del Magdalena es Suramérica en el norte de Suramérica está Colombia en el centro de Colombia está la cuenca del Magdalena tenemos es una cuenca que desemboca en el mar Caribe y nace en los Andes colombianos es el final de la cordillera de los Andes de Suramérica y está en esos valles interandinos hay un río que es el Magdalena mil quinientos treinta y ocho kilómetros con una es un sistema de planicias inundables más de tres millones de hectáreas asociadas a ecosistemas acuáticos somos un país anfibio Colombia pero es también la cuenca que recibe mucha presión en el país es la principal cuenca del país más de cuarenta millones de habitantes vivimos ahí es el setenta y ocho por ciento de la población generamos en esa cuenca el ochenta por ciento del PIB de la máxima energía eléctrica el noventa por ciento de la producción del café que nos conocen en el mundo se genera en esa cuenca entonces los ecosistemas originales han recién han recibido una alta presión y obviamente esa presión se ha referido se ha se ha se haya referido a los recursos pesqueros y a la pesca ese en ese círculo rojo se ve el medio magdalena estamos ahí en el medio magdalena porque es la zona en términos de ecología pesquera más importante para la cuenca todo lo que sucede en esa zona del medio magdalena repercute en toda la cuenca y por eso estamos ahí hablemos de peces esa cuenca del magdalena doscientas treinta y tres especies sesenta y ocho por ciento endémicas o sea ese la biodiversidad es un patrimonio de Colombia noventa y una especies son sujetas de uso sesenta y cinco son aprovechadas para la para consulta para comercio para alimento otras cuarenta son aprovechadas como ornamento y hay ocho especies introducidas o sea que hemos traído todas accidentalmente ninguna ha sido planificada y entre todas esas especies se destaca una que es el baggerayau el baggerayau es una especie que tiene el nivel más alto de amenaza en la cuenca en el libro rojo y es considerada especie sombrilla de la cuenca entonces especie sombrilla para en términos de comunidades de peces ahora esos peces son sujetos de uso y tradicionalmente en la historia en los últimos cuarenta años vemos en esta gráfica como la producción pesquera en la cuenca del Magdalena ha disminuido en un sesenta y cuatro por ciento o sea más de la mitad de la producción pesquera ha desaparecido en los últimos cuarenta años las vemos ahí también que el bagre es la segunda especie de producción en la cuenca de ahí la importancia y la especie que tiene mayor valor comercial y se ha estimado la producción anual del bagre se ha estimado en dieciséis coma ocho millones de dólares eso fue una estimación en el dos mil diecisiete entonces tenemos una cuenca importantísima con muchas presiones con una producción pesquera en disminución y hay que hacer acciones de de conservación y de ordenación y en el marco de gobernanza de la pesca ¿Quiénes son los pescadores? Bueno hay treinta y dos mil pescadores que habitan en las riberas ciento cincuenta y siete mil personas son beneficiadas directamente como seguridad alimentaria o generación de empleo o fuente de empleo la pobreza es la generalidad de los habitantes rurales la mayoría tienen ingresos menos de un salario bajas condiciones de vida baja organización social pero con ellos en este momento está cambiando la visión que tienen los pescadores hacia el manejo de la pesca y han entendido su grado de participación y vinculación en el mismo vemos el ambiente entonces tenemos la pesca en problemas tenemos también un ambiente complejo en una zona con altísimas presiones la cobertura forestal disminuyendo permanentemente en los últimos cuarenta cincuenta años los niveles de deforestación más altos que hemos tenido en los últimos cincuenta años áreas embalsadas en creciendo producción de oro en creciendo el oro asociado a problemas de contaminación y también de transformación de riberas de ríos altos sedimentos entonces población creciente variabilidad climática pérdida de conectividad mala calidad de agua introducción de especies o sea tenemos una compleja situación ambiental y en este momento el noventa por ciento de la producción pesquera en un estudio que acabamos de terminar es explicada por las variables ambientales la sobrepesca ya no es la causa principal de la disminución de los recursos pesqueros tenemos que entender entonces que el problema está en la gestión integral del territorio y tener un concepto integral de lo que es el ambiente lo que son los bosques lo que son las planicias inundables lo que son nuestros ríos y nuestros ambientes generales miren vean ese es el paisaje Canary Chucurí ahí fue donde empezamos ahora tenemos otras asociaciones que es en Barranca Bermeja y en una siena que se llama Melopón miren esta es la zona del medio de Magdalena empezamos un área de un río corto digamos la área de Magdalena 57 kilómetros hay 300 pescadores y ya 400 asociaciones que cuatro asociaciones de pescadores han sido vinculadas se están vinculando al proceso vemos la cultura asociada a los peces a la pesca los embarcaderos las canovas ese es el paisaje de nuestra realidad del Magdalena medio y ahí fue donde empezamos a hacer un proceso con todos los pescadores buscando el conocimiento local buscamos plantear estrategias de conservación y brindando alternativas de gestión de gestión en el territorio las preguntas que nos hicimos es se puede trascender en la gestión clásica del manejo a partir de normas informales las normas informales contribuyen a la conservación cómo hacer más resiliente el sistema local y miren empezamos a trabajar nos unimos entonces cerca de 300 pescadores apoyados por nosotros por la autoridad de pesca y por otras instituciones que ya verán empezamos a hacer dentro de un sistema de análisis social talleres iniciamos un proceso de monitoreo participativo o sea los pescadores están en este momento obteniendo información y generando información de la producción del esfuerzo de las tallas de las épocas de abundancia etcétera gestión comunitaria para acuerdos para acuerdos para llegar acuerdos de manejo creación de un comité local de ordenación pesquera entonces creamos un comité que se llamó la mesa del bar donde nos reunimos discutimos y dos veces al año generamos procesos de articulación de concertación y mismo de planificación de cómo ejecutamos los dineros y obviamente la articulación interinstitucional local comunitario regional eso fue lo que iniciamos a partir del 2014 hicimos acuerdos de pesca hay una reglamentación pero en todo caso hicimos acuerdos de pesca en el marco de generar normas informales pero que sean cumplibles proteger la veda quizá existía pero hicimos un acuerdo para protegerla durante un periodo real de pesca durante el evento específico de la reproducción por variabilidad climática ha cambiado los niveles y los caudales y sus épocas y muchas veces no coinciden entonces estamos trabajando para que cuando la veda sea en el momento exacto que ocurre el evento reproductivo tallas de pesca aquí más que todo tallas allá ellos les interesa más es el concepto del peso hablamos de libras de pescado reglamentamos las artes de pesca con ellos hicimos acuerdos de pesca con todas las artes en las épocas etcétera establecimientos zonas de reserva entonces con ellos definimos como una estrategia de conservación para el bagre y en general acuerdes el bagre es la especie sombrilla para todas las demás creamos cuatro zonas de reserva dos de manejo dos de manejo especial y una reserva total de que no hay pesca vemos fueron cuatro ciénagas en realidad hay cerca de 1300 hectáreas protegidas y fueron y lo importante de esto fue que la autoridad de pesca avaló estos acuerdos en este caso el de zonas de reserva y generó como lo vemos abajo generó un acto administrativo que nos avaló adoptó esas recomendaciones de los pescadores igual que se hizo con la veda durante el evento reproductivo el seguimiento los mismos pescadores están haciendo seguimiento a través del monitoreo participativo vemos como aquí como ellos mismos están recogiendo información ellos mismos la procesan y ellos la mismo la informan obviamente nosotros los apoyamos pero ellos ya cada vez están siendo más autónomos en la generación de su información seguimiento a las zonas de reserva hicimos hacemos recorridos y hacemos actividades educativas y evaluación de cumplimiento esas zonas de reserva y miren y lo más importante es que con ellos entre ellos hacemos un definimos unos niveles de cumplimiento vamos evaluando esos niveles de cumplimiento vean este este cuadro tenemos los meses los años los digamos cada figura representa cada acuerdo ya sea las tallas las vedas etcétera y el grado de cumplimiento están por los colores entonces vamos evaluando con ellos mismos ese grado de cumplimiento y lo importante es que a través del tiempo hemos mejorado ese grado de cumplimiento de todos estos años o sea de seis años que están ahí y todos los meses los evaluamos y todos y siempre discutimos eso y aún más en las mesas del bagre las hablamos el otro instrumento que creamos con ellos es la mesa del bagre lo que queremos es un es un donde podamos es un instrumento donde podemos presentar y analizar resultados de los procesos proponemos medidas de ordenación buscamos mejorar la confianza de las instituciones y la comunidad y buscamos acercar al estado a la comunidad hemos hecho cada dos hacemos dos reuniones al año tenemos vinculados a todos los actores y todas las entidades de orden regional nacional que hacen que tienen que ver con la pesca y en su momento también con otros sectores con otros sectores y tenemos bueno tratamos de que en este momento ya todos los actores regionales y locales participan en la mesa del bagre pero también tenemos otras actividades relacionadas acuérdense que hablamos de que la necesidad de hacer gestiones hacia la conservación y la sostenibilidad integral del territorio entonces hacemos programas educativos muy amplios con los niños todas las escuelas han sido y en ellas se han desarrollado proyectos educativos donde a veces los mismos pescadores como ven en esa foto son los profesores o sea los que están mostrando la importancia de los hijos a los hijos de los pescadores de lo que es la pesca tenemos también acciones de restauración de conectividad con las planicias inundables a veces hacemos esas actividades asociadas a las épocas de vida para que tengan actividades entonces restauramos la conectividad que es uno de los problemas más graves que tenemos el otro es hacemos trabajo de rehabilitar los bosques en las planicias inundables entendemos la importancia de los bosques y su relación con los ecosistemas su relación con los peces con la productividad y con los servicios ambientales que proveen los ecosistemas acuáticos hacemos trabajo rehabilitando en este momento ahí tenemos un vivero en Bocas de Carare y ya es un vivero comercial esperamos que podamos mantenerlo y continuarlo en el tiempo también hacemos programas de generar procesos o alternativas o proyectos de agua potable de que las personas tengan acceso a acueductos rurales y agua potable y también tenemos proyectos que establecemos con medidas de protección de la calidad de agua y sistemas de depuración a través de filtros verdes esos existen en Bocas de Carare también y son entonces actividades relacionadas todas conectadas entre sí todas articuladas dentro de un concepto de gestión integral del territorio con referencia a la conservación de la pesca del bagre en particular y obviamente de los ambientes acuátricos y reflexiones que reflexiones tenemos miren hace seis años empezamos y se estamos generando un proceso en realidad de transformación social ambiental y económica en las localidades involucradas se ha generado un proceso eran comunidades generalmente es triste decirlo pero abandonadas del estado con una participación del estado muy escasa son comunidades aisladas casi no tienen acceso a sistemas de comunicación los buenos acuerdos de buenas prácticas de pesca son cumplidos de forma razonable como ya vi los mostramos y evidencia una clara contribución a la conservación del bagre o sea creo que estamos contribuyendo esa es una zona pequeña pero creemos que es piloto y ya la autoridad de pesca pensaba irla ampliando a otras áreas de la cuenta y ya se está iniciando ese proceso en otras regiones la continuidad por más de cinco años de la mesa del bagre ha logrado constituirse en un instrumento regional real de planificación y de coordinación el incremento de la resiliencia del sector y la ejecución de actividades complementarias han contribuido a mejorar la calidad de vida y el alivio de la pobreza en este momento estamos trabajando en este momento hay otros proyectos que ya iniciamos y estamos trabajando en consolidar la autónoma autonomía económica de esas asociaciones como estrategia para que ellos para garantizar la sostenibilidad de todo el proceso y que ellos al final se empoderen totalmente del proceso y puedan en cierta forma financiarlo también de ellos de una manera propia y cada asociación entonces miren estas son las instituciones que nos han que nos han ayudado hay que agradecer la autoridad de pesca que nos ha apoyado siempre nos ha hecho acompañamiento y creemos que desde el inicio hay que estar con la autoridad de pesca tenemos todas estas entidades que nos han apoyado y que nos siguen apoyando entonces miren espero que hayan podido conocer este proceso de fortalecimiento de gobernanza y de actividades complementarias que realizamos en el medio Magdalena en Colombia espero que haya sido de interés y que sea de utilidad para ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor Valderrama en realidad fue un placer escuchar oír sobre su trabajo antes del webinario y ahora poder escucharlo en más detalle ha sido una gran oportunidad muchísimas gracias por su presentación excelente una vez más quisiera hacer referencia a nuestra encuesta previa del webinario sobre sus opiniones les preguntamos cuáles eran en su opinión las actividades prioritarias para lograr la meta 15-1 de los ODS las principales actividades según ustedes son elaborar marcos de gestión interdisciplinarios el fortalecimiento de capacidades en la ordenación de cuencas hidrográficas incluyendo cuestiones pesqueras y forestales y la gestión de agua y también apuesta en práctica de planes de gestión intersectoriales con más de 25 años de experiencia en la gestión de recursos hídricos quisiera presentarles hoy al señor Evans Case que ha trabajado para el Banco Mundial la UNESCO el Banco de Desarrollo Africano y actualmente es el gestor de programa para el plan estratégico del río Zambezi señor Case que tiene usted el uso de la palabra y voy a comenzar a compartir su presentación hágame saber cuándo quiere que pase las diapositivas bien pues comencemos para maximizar el ancho de banda creo que es mejor que apague el vídeo pero de momento dice el orador bueno para que puedan verme soy Evans Case que de la comisión de gestión de Zambezi ya se me ha presentado soy el encargado del plan estratégico y de la elaboración de distintos instrumentos de colaboración en el curso de agua del río Zambezi gracias entonces ahora voy a apagar mi vídeo y me voy a centrar en la presentación hoy voy a compartir con ustedes el marco que hemos desarrollado en Zambezi para la gestión colectiva de este recurso nacional pero antes de empezar la presentación propiamente dicha así que quisiera informar a la sala de que el Zambezi se ha declarado como un lugar fundamental para la pesca en el sur de África y eso se ha logrado gracias a actividades que hemos desarrollado conjuntamente con la Unión Africana y con algunos de ustedes como por ejemplo Aiva que se encarga del desarrollo de la pesca en el continente africano también con la comunidad de desarrollo africana con la SADEC con la división de pesca y con lo cual nosotros la comisión formamos parte del comité técnico de pesca de la Unión Africana también del comité de la SADEC sobre pesca con lo cual hemos estado trabajando mucho de forma mancomunada con estas dos organizaciones clave tanto a nivel continental como regional con miras a poder desarrollar la pesca en el sur del continente mi presentación va a abordar la gestión multisectorial de grandes ríos y en este caso en particular les voy a hablar del curso de agua del río Zambesi aquí viene el esquema de mi presentación entre las cuestiones clave pueden ver aquí que me voy a centrar en los elementos clave de Zambesi como curso de agua luego la definición para explicarles en qué consiste es muy importante para que todos tengamos el mismo entendimiento con el tipo de río del que estamos hablando luego vamos a hablar de la estructura de gobernanza de Zambcom es algo muy importante para la gestión colaborativa de este río transfronterizo luego también voy a pasar a hablar de los principales retos y en particular les voy a hablar de los retos principales a los que se enfrentan los ocho países por los que pasa el río los principales retos a los que se enfrentan para colaborar en el marco de la comisión del río Zambesi luego voy a pasar a hablarles de las oportunidades para mejorar la colaboración entre los ocho países abordaré pues la visión de desarrollo futura y pasaré luego a hablarles de los principales instrumentos de colaboración y el marco que se está utilizando ahora para gestionar el río Zambesi con ese marco se gestiona también la pesca y concluiré con pues cuáles son las ventajas previstas de la colaboración siguiente diapositiva por favor hablemos entonces de los principales elementos que caracterizan este curso de agua es el cuarto río más grande de África después del río Nilo el río Congo y el río Níger y les voy a dar un ejemplo cuando comparamos el caudal el Zambesi con el del río Congo cuando se dice que es un año de sequía y que el río no lleva mucha agua en el río Congo aguas abajo después de King Sasha en realidad estamos hablando de 40.000 metros cúbicos por segundo de caudal con lo cual es un caudal considerable además si hablamos del manantial donde brota el río Zambesi tiene un caudal de 7.000 metros cúbicos por segundo y luego pasa a ser de 10 a 15 metros cúbicos de segundo si lo comparemos con lo cual con el río Nilo y el río Níger es similar pero no tan grande como estos otros ríos otra cuestión clave del río Zambesi es que en realidad es un curso de agua compartido por 8 países se trata de las repúblicas de Angola Botsuana Malawi Mozambique Namibia Tanzania Zambia y Zimbabue y lo que aúna todos estos países es el acuerdo los acuerdos que firmaron en 2004 se trata del acuerdo para el establecimiento de la comisión del curso de agua del Zambesi es esa la organización que preside la gestión de todo este sistema transfronterizo otro elemento característico que es muy importante es que la escorrentía anual media es de 200.000 millones de metros cúbicos por segundo y esto es muy importante porque es esencial para la pesca y cuando hablamos de la deforestación en realidad la deforestación tiene una repercusión negativa sobre estos recursos que bueno pues luego se ven menoscabados estoy hablando obviamente de los recursos pesqueros es muy importante también hablar de las personas que viven en torno a este curso de agua actualmente hay unos 45 millones de personas que viven en torno al río Zambesi y se calcula que serán entre 50 y 55 millones en torno a 2025 con lo cual cuando hablamos de la población de las personas también nos estamos centrando en la dependencia porque se trata de una población dependiente de los recursos disponibles en este curso de agua en el río y pueden ustedes imaginar que no solo dependen del agua en sí sino también de otras cuestiones conexas y se ven negativamente afectados por ejemplo por cuestiones como la contaminación que puede reducir la disponibilidad de agua potable agua limpia y entonces pues los peces no pueden prosperar si el agua está contaminada vemos entonces que todas estas cuestiones están interrelacionadas y ello puede tener una repercusión positiva o negativa en la pesca siguiente diapositiva por favor antes de proseguir es muy importante explicar qué es el Zambezi en realidad y se define el Zambezi como un curso de agua y esta definición que ven aquí en realidad está consagrada en la Convención de Naciones Unidas sobre el uso no navegable de las aguas es de ahí de donde proviene esta definición esa definición se retomó en el protocolo de cursos de agua compartidos del sur del continente africano porque tenemos cursos de agua y no cuencas hidrográficas porque en las cuencas hidrográficas se centra uno en los líquidos que existen en las cuencas pero en realidad cuando hablamos de cursos de agua la definición de cursos de agua es el sistema de aguas sobre la superficie y aguas subterráneas del Zambezi que pues son una unidad única que fluye hacia en este caso el océano índico el curso de agua del Zambezi se considera en términos amplios como algo que también incluye la topografía del paisaje y también las tierras conexas del río Zambezi es decir que asociamos el río Zambezi con todos los terrenos que lindan con el río pasemos a la siguiente diapositiva además también hay que tener en cuenta que para que pueda funcionar correctamente el comité de este curso de agua había que crear una estructura de gobernanza y esa estructura de gobernanza también está consagrada en el acuerdo que se firmó también en 2004 del que ya hablé anteriormente el órgano supremo de toma de decisiones en la comisión del curso de agua del Zambezi es el consejo de ministros y actualmente estamos hablando de los ministros de cuestiones de cuestiones hídricas ellos son los oficiales que pues forman parte de este organismo que decide y aprueba las actividades que luego se ponen en práctica año tras año en el curso de agua del Zambezi por debajo del consejo de ministros tenemos el comité técnico se trata sobre todo de secretarios permanentes y de directores de los ministerios de agua pero ambas instancias el consejo de ministros y el comité técnico tienen el mandato de compartir información sobre lo que está ocurriendo en el curso de agua con otros ministros de otros ramos y también deben informar a los jefes de estado los presidentes los primeros ministros sobre las actividades que se están realizando en el curso de agua del Zambezi a través de ambas instancias se garantiza que los países se adueñen de lo que ocurre en el Zambezi luego tenemos la secretaría que se encarga de ejecutar de poner en práctica las decisiones que adopte el consejo de ministros y en realidad nuestra secretaría cuenta con grupos de trabajo especializados por ejemplo ahora nos vamos a embarcar en la elaboración de un marco para la gestión colaborativa de la pesca en el curso de agua del Zambezi y eso significa que tenemos que crear un grupo de expertos especializados que están especializados en materia de pesca y son ellos los que formarán parte de ese grupo en particular y asesorarán y en realidad estragan la cabeza del proceso de elaboración de un marco regional para el desarrollo y la gestión de la pesca también quisiera transmitirles que la comisión del Zambezi y sus actividades se llevan a cabo a través de actividades de múltiples partes interesadas y ese componente es decir la implicación de las partes interesadas desempeña un papel fundamental en el desarrollo y la gestión de todas las actividades sectoriales en el curso de agua del río Zambezi con lo cual aquí vemos esa parte que implica las partes interesadas lo ven aquí en la parte baja de la diapositiva y las propuestas de las partes interesadas se llevan hasta la más alta instancia del Consejo de Ministros que cuenta con el mandato de abordar lo que recomiendan las instancias inferiores y son las instancias inferiores que incluyen pues el sector privado el sector público las ONGs también la población rural los campesinos que son los principales beneficiarios en realidad de las actividades de la comisión son ellos los que participan en estos órganos asesores que figuran en la parte baja de la diapositiva siguiente diapositiva ¿cuáles son los principales retos que se han identificado? en la comisión hemos identificado varios retos a través de una consulta muy intensa con las partes interesadas en realidad es un proceso que comenzó más o menos en 2004 poco después de que se firmara el acuerdo y se elaboró una estrategia de gestión en 2008 que es en realidad un documento clave en este documento las múltiples partes interesadas provenientes de distintas disciplinas pues contribuyeron con sus perspectivas particulares cuando hablamos de los retos clave tenemos problemas como por ejemplo la devaluación medioambiental la contaminación del agua el cambio climático todos ellos son retos pero ¿cuáles son los retos generales los más importantes? estos que ven aquí son los principales retos que nos transmitieron las partes interesadas y en realidad ya engloban todos los demás retos que se les puedan ocurrir como por ejemplo el cambio climático o la degradación medioambiental en realidad el principal reto el primero de todos que se identificó gracias a estas consultas fue el de la pobreza persistente vimos que era necesario que hubiera un desarrollo equitativo y resiliente estas son las categorías generales dimanantes de esa consulta multisectorial la siguiente categoría tiene que ver con el uso de los recursos hídricos hay distintos usos que entran en competencia tenemos por ejemplo la agricultura la generación de energía hidráulica y con lo cual es necesario que haya un desarrollo equilibrado otro reto clave tiene que ver con la falta de infraestructuras esto es fundamental cuando se habla de desarrollo en realidad no solo hay que tener recursos hídricos sino también una buena infraestructura en la comisión de Zambezi pues hay una un claro cariz multisectorial aquí estamos hablando de energía de transporte de carreteras de energía limpia o verde de infraestructuras en general con lo cual las partes interesadas transmitieron como uno de sus principales deseos que era necesario desarrollar y mejorar las infraestructuras también tenemos la degradación medioambiental es otro reto clave que identificaron las partes interesadas cuando hablo de degradación medioambiental me refiero a la contaminación distintos tipos de contaminación la deforestación y es necesario que haya un desarrollo sostenible también me refiero también aquí a los recursos medioambientales al desarrollo y a la protección de esos recursos y otro reto clave que vemos frecuentemente en este curso de agua es el riesgo de desastres este fue uno de los retos clave que identificaron las partes interesadas y aquí para las partes interesadas era muy importante que hubiera un desarrollo resiliente al cambio climático un mensaje que llegó muy claro pasemos a la siguiente diapositiva por favor oportunidades clave para el desarrollo sostenible en el curso de agua de Zambezi se identificaron varias oportunidades por ejemplo la demanda económica reprimida en la región hay demanda para desarrollo socioeconómico en la región en la agricultura la energía el transporte en la fabricación por ejemplo a nivel de la comunidad del SADEC este tipo de desarrollo se prioriza porque se necesita para mejorar el nivel de vida de las comunidades la voluntad política para la cooperación esta es una característica clave que lleva el proceso en el curso de agua de Zambezi la voluntad política para la cooperación estamos hablando del diseño del acuerdo del 2014 a partir del 2019 se adoptó un marco para la operación y la planificación para el curso de agua de Zambezi y este es un plan estratégico para el curso de agua de Zambezi marcos legales e institucionales que se acordaron como herramientas de cooperación estos son ejemplos el protocolo sobre cursos de agua compartidos el plan estratégico que forman el marco legal que crean la voluntad política para la cooperación también quería compartir con ustedes el hecho de que estos marcos legales e institucionales se establecen a través un proceso de consultas entre las partes interesadas es una parte fundamental también estamos hablando de unas bases sólidas y amplias se llevaron a cabo muchas análisis que generaron información y datos esto es muy útil para informar el proceso de la toma de decisiones les puedo dar un ejemplo muy bueno nos acaban de acordar a partir de la Unión Europea una subvención para financiar estudios que generaran información y datos para proporcionar apoyo a los estudiantes a nivel de máster por ejemplo y a nivel universitario es un bonus para nosotros para el curso de agua de Zambezi también a través de otro estudio sobre las inversiones y oportunidades multisectorales se identificó el hecho de que hay oportunidades para inversiones en la infraestructura para más de 16 mil millones de dólares por ejemplo un puente en el río de Zambezi a partir de Botswana y hasta Zambia y también están involucrados los otros países estamos hablando de eso el potencial para inversiones cooperativas para aliviar la pobreza a través de la infraestructura tenemos un programa sobre la resiliencia del clima y el desarrollo de la estructura financiado por el gobierno del Reino Unido ya lleva tiempo siendo operativo y se centra en aliviar la pobreza por esa infraestructura también quería compartir con ustedes que hay un componente de las pescas en los sistemas de irrigación tenemos tenemos embalses donde se almacena el agua por la noche esto crea oportunidades para la pesca para la acuacultura y tenemos muchos ejemplos que podemos compartir la transferencia de agua otros proyectos uno en Botswana otro en Zimbabue la producción de hidroenergía se está concluyendo se está concluyendo el acuerdo para eso esquemas de irrigación transfrontaleros estas son oportunidades clave para el desarrollo sostenible en los cursos de agua siguiente diapositiva gracias las comunidades que están involucradas en el desarrollo de este curso de agua también están involucradas en el diseño del plan estratégico se pusieron de acuerdo sobre una visión que se llama el futuro preferido se trata de optimizar los beneficios económicos del desarrollo del curso de agua de Zambesi en línea con la garantía del mantenimiento de flujos ambientales moderados y la protección ante las inundaciones este es el futuro del desarrollo que se eligió y ahora es la visión del desarrollo para todos los que están trabajando en el curso de agua de Zambesi siguiente diapositiva por favor gracias ahora quiere hablar del plan estratégico para el curso de agua de Zambesi como herramienta fundamental de cooperación para los ocho países involucrados este es el nuevo marco de planificación y operaciones para Zambesi y llevará el desarrollo será el motor de desarrollo para el curso de agua de Zambesi en el acuerdo del 2004 el desarrollo del plan estratégico fue priorizado se definió como un plan de desarrollo con una herramienta de planificación general para las decisiones y para los sistemas que hemos desarrollado que hemos aplicado y que se desarrollaron a través de las consultas multipartes que se pusieron de acuerdo sobre esto como herramienta de planificación para los ocho países del Zambesi en proceso para identificación categorización y priorización de proyectos y programas para manejo eficaz y sostenible y desarrollo sostenible del curso de agua de Zambesi esto conlleva lo que llamamos otra herramienta para la cooperación que se llaman los procedimientos de ZAMCOM para las medidas planificadas por ejemplo si un país quiere desarrollar un proyecto en los límites de su territorio tiene que notificar a los otros países para no afectar a los demás países cuando desarrolla sus bienes eso se puede relacionar a las pescas por ejemplo a los peces les gusta el agua de cierta cantidad y cierta calidad para que se pueda reproducir hay que mantener estos criterios y el plan estratégico contribuye a la misión del ZAMCOM para promover la utilización razonable y equitable de los recursos acuíferos del curso de agua del Zambesi y desarrollo sostenible de este curso de agua siguiente diapositiva por favor el objetivo del plan estratégico simplemente diría que proporciona una base para la implementación coordinada y acordada en el contexto del manejo sostenible y eficaz también les quería decir que cuando se adoptó el plan estratégico los Estados miembros ahora han tomado el compromiso de llevar a cabo sus planes proyectos relacionados con el curso de agua del Zambesi en línea con el plan estratégico este es el compromiso siguiente diapositiva los componentes del plan estratégico son inversiones en la infraestructura apoyo a los medios de vida la protección ambiental y el manejo de recursos acuíferos son ejes del plan estratégico siguiente diapositiva gracias la preparación del plan estratégico que ahora es el marco principal de planificación se basó se basó en varios estudios que se llevaron a cabo en esta zona en el segundo punto se habla del proceso amplio de consulta entre las partes interesadas para todas las actividades en el curso de agua del Zambesi siguiente diapositiva gracias para la aplicación del plan estratégico lo que pasó fue que se desarrolló sin un plan de aplicación a propósito antes de la aplicación del plan estratégico hubo que priorizar varias actividades bajo esos pilares que ven a ver las columnas por ejemplo les quería hablar de una iniciativa que estamos aplicando ahora mismo en cooperación con WWF y el apoyo de los Estados Unidos y su departamento USAID que se centra en el diálogo las partes interesadas digamos desde Angola o otros países lusófonos de Namibia otros países anglófonos si miramos el espectro entero que cubre Zambesi lo más seguro es que se puedan cubrir temas que tienen que ver con el desarrollo transfrontalero el desarrollo del diálogo como mejorar la comunicación sobre el sistema transfrontalero que es el Zambesi esta es una iniciativa de las muchas siguiente diapositiva gracias algunos de los beneficios previstos esta es una actividad cooperativa el desarrollo del Zambesi hay muchos beneficios que ven en la imagen que se articularon a través de las consultas multipartes la mejora de la seguridad alimentaria los beneficios económicos regionales la seguridad energética planificación para las inversiones enfrentarse a los a las amenazas externas oportunidades de empleo y los beneficios que tienen que ver con la paz en la parte baja hay una barra con las banderas de los ocho países luego tenemos Anida el Banco Mundial G y Z etc con estos ocho países lo que necesitamos es una asociación asociados que cooperen a nivel internacional organizaciones asociadas y es así que estamos trabajando en el curso de agua del Zambesi esto es esencial para el y el manejo multipartes de nuestros ríos muchísimas gracias estas son las cascadas de Victoria Falls que son muy importantes a nivel de turismo muchísimas gracias por su atención muchas gracias señor que sé que muy interesante y bastante pertinente su contribución el último panelista será el señor Nelson Alex Agua Magua del pueblo quichua de la ONG Inti Anca Taripae señor Tawa tiene una amplia experiencia como investigador y actualmente tiene el cargo del director hospital en el ministerio de agricultura y canadería en Pastaza Ecuador pero hoy participa como representante de las partes interesadas en el terreno señor Tawa va a tratar el tema de cómo los pueblos indígenas ven la relación entre el medio ambiente y el bienestar el bienestar humano y cómo se refleja en sus costumbres y tradiciones el título de su presentación es la importancia de los bosques los ríos y la pesca para los pueblos indígenas señor Tawa por favor Alipunya John Asley gracias por esta invitación nuevamente agradecerle mi tema de parte de esta exposición también soy parte de esta vida cotidiana que hemos vivido yo quisiera plasmar el el desarrollo de las actividades las costumbres que hacen en las en los pueblos indígenas de aquí de la cuenca de Pastaza quisiera compartirle las experiencias es importante conocer las vidas de los pueblos indígenas por eso yo he tratado de hacer un poquito resumido voy a explicarle cómo es la vivencia por qué nosotros tomamos en nuestra cosmovisión indígena la importancia de bosques la importancia de los ríos la importancia de pesca en la vida cotidianidad de diferentes nacionalidades aquí en la provincia de Pastaza en la provincia de Pastaza como ven es grande tiene mayor extensión en el territorio a nivel del Ecuador es una provincia mega diversa que tiene que tiene siete nacionalidades dentro de las nacionalidades están Shuar Achuar Orani Shibia Andua y Záparas que están distribuidas en diferentes zonas como le pueden observar en este mapa de nacionalidades y dentro de ellos muchos de los generaciones de generación han venido practicando sus su vida sus costumbres sus tradiciones de cómo mantener la selva viva en cada uno de sus territorios entonces esto ha sido importante para para llegar obtener un desarrollo sostenible en cada uno de los pueblos y nacionalidades nosotros como pueblos y nacionalidades hemos centrado en cuatro aspectos principales que se podría decir es un componente que se llama biodiversidad ustedes saben que la biodiversidad está incluida con muchas y muchos aspectos o componentes digamos que son parte de que conforman la biodiversidad la flora la fauna la tierra nosotros en nuestro propio idioma o cosmovisión tenemos lineamientos como sumagalpa sumaguyaco sumaxacha y eso es importante que se ha venido prevaleciendo durante la vida de 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 las comunidades la cultura también ha sido importante que cada una de las comunidades han desarrollado su su propia cultura como como se han venido generando desde los millones de años el trabajo en cada una de sus comunidades historia ha sido uno de los primordiales pilar principal en cada una de las comunidades porque hay ciertas historias en varias comunidades que se que se desarrollan como como lo hacen como lo han vivido como lo han transformado esta espiritualidad entre relación de 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 los bosques y el hombre en las comunidades otra importante ha sido convivencia compartir entre familias entre entre hermanos entre pueblos comunidades las experiencias los la vivencia digamos en sí en el contorno conversar familiarizarse solucionar problemas entre familias y eso ha sido importante la la convivencia dentro de las nacionalidades aquí tenemos una una imagen la abuela Rebeca ella ha sido bastante conocedora de escultura conversa muchas cosas muchas trayectorias que se ha ido caminando de comunidad en comunidad conversando la vida de las nacionalidades uno de los ejemplos de 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 nuestra comunidad es Sarayaku las historias que se han desarrollado por ejemplo un tema que se llama los tayaks los tayaks son los que se han ido desde el cuenca alta de pastaza hasta cuenca baja hasta marañón digamos se han ido nombrando ríos porque los tayaks han sido unos poderosos digamos viendo explican tomando ayahuasca o tomando algún remedio son un poco más de tradición espiritualidad en tema de renombrar los ríos por eso se llaman los tayaks son grandes como pequeños científicos que se han nombrado porque han visto en sus visiones cómo ha venido desarrollando los ríos de dónde viene cómo se nombraría todo eso se han ido nombrando desde cuenca alta de pastaza hasta río abajo otra de los temas históricos que conversan los abuelos catareabuelos que han venido conversando los amazangas son son rey de las selvas que que tiene la energía o es un dueño de bosque donde él atrae muchos animales tanto este aves tanto de otras muchas especies donde que está donde que es un bosque primario intangible digamos donde que no se puede ingresar cualquier persona o cualquier humano que se puede hacer actividades y él tiene como dueño tiene un territorio donde nadie puede ingresar siempre cuando cuando se conversa espiritual con el señor o le puede hacerle ingresar a cualquier el trabajo que se puede realizar en ese territorio también los juris igual han sido historias muy milenarias que se han desarrollado los pueblos indígenas aquí en pueblos en pueblo pastaza los íngaros igual son han sido espiritualidades muy muy milenarias que ellos mantienen hasta ahora mantienen mucha en muchas de las comunidades que transforman a una espiritualidad de de vivencia como rey de la de la selva y ellos y ellos mantienen vivo la selva por eso esta historia ha sido importante relacionar con con los bosques los ríos desde las historias que se han venido trascendiendo la cultura aquí en pastaza ha sido diverso como son siete nacionalidades muchas pueblos comunidades tienen sus propias costumbres tradiciones el tema de por ejemplo tenemos el baile que lo hacen es diferente en diferentes nacionalidades la pintada la pintada que lo hacen tienen muchos significados en las comunidades por eso no sé si ven en esta imagen que está conservatana pintados o han puesto alingas y eso ha sido importante porque ellos representan los guerreros de la selva como conservar el medio en su hábitat natural y eso representa sus pintados por ejemplo las prácticas de yacha aquí una abuela está soplando para que malos espíritus se expanden para que librarle al 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 señor porque está ligado con malos espíritus y eso es importante en cada una de las nacionalidades con eso han vivido han generado muchos muchas yachas digamos que han ido pasando de generación en generación y eso ha sido importante prevalecer y fortalecer su vida cotidiana en cada uno de sus territorios otro es los trajes los trajes han sido importantes en su vida cotidiana digamos que se han aplicado como su vestimenta diferente que otros han puesto porque tienen significado de su de sus abuelos de sus ancestros como lo han vivido y eso es lo que representa en total la la etnobiología ha estado centrada en las nacionalidades porque conocen muchas de las especies los que los que están puestos conocen en sus propios propios idiomas propios lenguas que que aplican en en su en la vida de cotidianidad y eso ha sido importante hasta ahora mantienen muchas de las comunidades y otras cercanas que están en en la parte carretera donde que hay explotación minera se van perdiendo porque no han la parte carretera han ingresado muchos de los estos madereros invaden hay impacto social ambiental y ahí es cuando la comunidad su supervivencia o su vida armonía se extiende desde hablantes de su idioma ya se va perdiendo porque ya vienen a conversar en español o en inglés y eso se van aprendiendo los 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 niños los jóvenes y se va cada vez perdiendo en la parte alta de cuenca de pastas otro de los aspectos importantes ha sido la convivencia y agricultura en nacionalidades aquí en la amazonía netamente en la provincia de pastasa como ven en las imágenes ellos comparten hacen chicha chicha son masticadas por las mujeres cocinando desde desde los niños niñas mamás lo preparan porque eso ha sido la costumbre de compartir entre familias entre hermanos entre comunidades porque ahí es cuando transmiten ciertas experiencias de saberes ancestrales y conservación de semillas desde cuantos años han venido conservando en su en su localidad cada uno de 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 las comunidades tienen semillas ancestrales que vienen haciendo desde muchos años atrás que han venido conservando y eso ha sido importante en el territorio porque aquí las comunidades la agricultura no ha sido en gran extensión territorial sino ha sido un pequeño media hectárea pero que sea una agricultura de de diversidad de de agroecosistemas están tanto frutales materables cultivos que que tienen netamente endémicas de de la zona y eso han mantenido y en algunas comunidades se ha se ha venido perdiendo otro de los convivencias es el tema de de tejer tejer las mocahuas no sé están viendo aquí una una mujer en mi día está tejiendo una mocahuas que está pintando representando muchos de los tejidos representan a los animales a los digamos que son espiritualmente que se han visto y eso lo que brindan con esa preparación de mocahuas brindan chicha y eso ha sido importante conservar en cada una de las nacionalidades luego convivir con con los animales como el niño está teniendo un un ardilla que tiene y él convive conoce y y así armónicamente vive en cada una de las comunidades y eso ha sido para nosotros prevalecer la cultura viva como decirle la selva está vivo intacto digamos que no como humanos no hemos estado impactando en gran extensión de territorio en la amazonía y eso ha sido importante vivir armónicamente otro de los de los convivencias ha sido como tejer la canasta con los medios de 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 la comunidad mismo que se han venido tejiendo por ejemplo aquí tenemos una canasta que es un bejuco liana que fabrican netamente los hombres y y lo hacen en muchas formas o figuras las canastas para diferentes actividades sea pesca casa o para la agricultura para como para cargar ciertas yucas plátanos papachina piña caña y eso y eso ha sido importante en cada una de esas comunidades el saber ancestral ha sido importante porque los abuelos abuelas tatarabuelos ya se han venido deteriorándose hoy en día cada vez se va amenorando los costumbres porque como les mencioné anteriormente han venido transnacionales explotarle maderera minería petróleo y eso ha venido desvanecerse que no hay una vida de armónico entre comunidades nacionalidades el tema de pesca ha sido una relación importante en las comunidades dentro de un pueblo cada nacionalidad tiene su técnica o mecanismo o práctica que se desarrolla para pescar para para realizar diferentes actividades conocen muchas especies en sus idiomas nosotros conocemos cerca de 277 especies en nuestra idioma y nos faltaría comparar qué especies hablamos en 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 este científicamente cuáles especies serían y no hemos hecho falta mucha exploración dentro sea de flora fauna este ideología en este agua dulce ha habido muchas especies nosotros como nacionalidades hemos tenido un estatuto digamos una ordenanza pequeña ordenanza comunitaria donde cada no permitirle primero las dinamitas explosión con dinamitas barbascarle hasta cierto punto comer para tener para tener su seguridad alimentaria pescar en tal lugar pero mancomunadamente y eso ha sido importante para compartir todas las experiencias con con el con el fin de de que conservar a muchos de los recursos que se está perdiendo en nuestras comunidades a que los generaciones que vienen atrás vean las especies que existen en nuestras comunidades eso ha sido importante en el tema de casa por ejemplo el jambi jambi es un veneno que desarrollan los hombres con mucha dieta con mucha con mucho tiempo y la técnica que aplican con las con las plantas medicinales y este jambi es un veneno que le puede matar a un a un animal con una cervatana haciendo una lanza o una una flecha le ponen ese veneno le lanzan y el el animal se muere porque es como un veneno que le pone y es es económico o sea ellos desarrollan sus propias vidas o o convivencia digamos cómo desarrollar en sus propias interiores o comunidades la vida ante la seguridad alimentaria otro caso ha sido boduquera quienes ellos han aplicado para su caza y pesca lanza anzuelo flechas y eso ha sido importante en las comunidades y nacionalidades el tema planta medicinal ancestral que han tenido en las comunidades son importantes porque mucho de las comunidades se aplican desde sus ancestros que han venido aprendiendo el bosque ha sido importante el río ha sido importante porque de ahí cogen algunas animales o especies de acuáticas o de animales que son del bosque le toman alguna parte de 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 especie para fabricar ciertas plantas digamos preparación de medicinal y esto ha curado a muchas de las de las en muchas de las comunidades estas prácticas tradicionales que que lo hacen en tema de planta medicinal y ellos desarrollan netamente hay muchas especies de plantas medicinales que conocen en en sus idiomas y nosotros como parte de este de esta exploración que estamos haciendo no conocemos y hay muchos abuelos conocen y eso ha sido importante prevalecer en cada uno de sus territorios como conclusión en la provincia y recomendación digamos en la provincia que estamos viviendo como siete nacionalidades ha sido conservar el Sacharuna y Achay fortalecer preservar explorar el la cosmovisión indígena que tienen las nacionalidades aquí en la provincia y otro ha sido en recomendarle que que la gobernanza sea autónoma con la cosmovisión de las con la cosmovisión de indígenas es muy importante para llegar a un desarrollo sostenible porque aquí en cada uno de sus territorios mantienen su cultura viva su tradición su cosmovisión manejan en cada uno de sus territorios y eso ha sido importante para que otras transnacionales no afecten a las comunidades porque esto preservar su idioma preservar su cultura ha sido importante en las comunidades otro ha sido el conocimiento ancestral y occidental es importante conocer hoy en día en la actualidad ya que la globalización va cada vez aumentando a nivel del mundo que las nacionalidades también conozcan cómo está suscitando a nivel del mundo y la realidad que está pasando con el cambio climático eso es todo en cuanto le puedo conversar compartir las experiencias cualquier duda o pregunta estamos a la orden gracias yo Paisani muchísimas gracias señor por una presentación tan importante e inspiradora y estoy muy agradecida por haber podido escuchar su perspectiva como parte de la reunión de hoy quisiéramos dar las gracias a todos nuestros oradores y es un placer para mí presentarles la directora de la división forestal de la FAO Mette Wilke para escuchar las palabras de clausura tiene usted la palabra muchísimas gracias y ante todo muchísimas gracias a los oradores por esta serie de presentaciones fascinantes o perspectivas de distintas partes del mundo vemos que a pesar de los retos es muy valioso fomentar la colaboración intersectorial entre ecosistemas también quisiera dar encarciadamente las gracias al público por sus comentarios preguntas y entusiasmo todos nos beneficiamos de los debates muy fructíferos que están teniendo lugar en el chat y espero que los panelistas tengan tiempo de contestar algunas de sus preguntas y también espero que este debate prosiga en el futuro hoy hemos oído hablar de las posibilidades pero también de la dificultad de poner en práctica enfoques integrados con miras a lograr un desarrollo social, económico y ecológico equilibrado entre distintas cuencas hidrográficas amplias y complejas con miras a lograr los ODS no solo hay que pensar de forma interdisciplinaria y dar con soluciones innovadoras sino que también es igualmente importante garantizar una participación lo más amplia posible de las distintas partes interesadas como se nos ha dicho así se podrá reflejar el valor real de los servicios ecosistémicos se podrá pues gestionar mejor las compensaciones y también se pueden fomentar los servicios ecosistemos para beneficiar a la sociedad además una participación lo más amplia posible de las distintas partes interesadas puede garantizar que haya un desarrollo sostenible equilibrado y también que haya una distribución de beneficios de hecho muchas de las estrategias exitosas priorizan la cogestión junto con las comunidades locales aprovechando sus amplios conocimientos locales sobre las funciones del ecosistema la diversidad y las prioridades de esas comunidades para dar con mejores medidas de restauración y eficaces el nuevo marco estratégico de la FAO enfocado en una producción nutrición vida y medioambiente mejores está bien adaptado para abordar estas cuestiones y ayudar a los países a lograr en particular el ODS 14 vida submarina y también el ODS 15 vida sobre la tierra y como hemos visto hoy la gestión de los ecosistemas de agua dulce es una cuestión interdisciplinaria las iniciativas de la FAO a favor de trabajo multidisciplinario han dado lugar a este evento conjunto de actividad forestal y pesquera y esperamos celebrar actividades conjuntas adicionales con el respaldo del fondo multidisciplinario en Zambia, Colombia y Papua Nueva Guinea Manuel ya habló de la importancia de los bosques para el pescado y yo quisiera hablar de la importancia de los peces para los bosques la pesca continental proporciona alimentos y medios de vida a las comunidades ribereñas que así pueden gestionar mejor sus recursos forestales de forma más sostenible además los peces continentales también proporcionan los nutrientes que alimentan a los bosques el salmón pacífico transporta nutrientes a cientos de kilómetros desde los océanos a pues las riberas de los ríos en los bosques donde desoban y mueren los nutrientes de estos peces se transfieren a los suelos ahí se alimentan los árboles y crecen gracias a esos nutrientes de forma similar los caimanes en el río Amazonas se alimentan en lagunas productivas y luego se desplazan a zonas menos productivas fertilizando bosques en lagunas inundables en muchos ríos tropicales tenemos peces que se alimentan de frutos y luego dispersan sus semillas es decir que se convierten en motores fundamentales de la restauración de los bosques la gran biodiversidad que representa la pesca continental contribuye a la salud general de los sistemas forestales muchos grupos consideran la pesca y la conservación de la biodiversidad como objetivos enfrentados pero hay experiencias que muestran que la pesca continental y la conservación de la biodiversidad son dos cuestiones que se pueden reforzar mutuamente de hecho todos los ejemplos de restauración de la pesca continental que se han explorado hasta la fecha han mostrado los co-beneficios considerables de una mejor biodiversidad las comunidades locales cuentan con grandes conocimientos y conciencia tanto sobre la biodiversidad acuática como terrestre y en particular sobre sus interdependencias y esas comunidades están motivadas para proteger a pues esos recursos pesqueros los bosques y los vínculos que las unen y que son esenciales para ambos quisiera recordarles también el decenio de Naciones Unidas sobre restauración de los ecosistemas de 2021-2030 co-liderado por la FAO y por el PENUMA en realidad es un llamado general a favor de la protección y de los ecosistemas en todo el mundo en pro de las personas y de la naturaleza y como ya hemos oído hoy los ecosistemas de agua dulce son elementos esenciales de cualquier plan de restauración a nivel de paisaje este decenio sobre la restauración de los ecosistemas es una oportunidad para traer distintos datos la información la experiencia existente en la FAO y en otras organizaciones incluyendo datos sobre pesca agricultura silvicultura y recursos hídricos además también esperamos que se pueda aprovechar toda la base de conocimiento de la FAO que está dispersada por nuestras divisiones y que tiene que ver como ejemplo con la pesca continental sostenible la gestión sostenible de la tierra la gestión forestal sostenible así que no duden en contactarnos si quieren más información sobre nuestras labores en estas esferas de trabajo también quisiera decirles que ese decenio sobre restauración de los ecosistemas proporciona también una oportunidad única para que los bienes y servicios que proporcionan estos ecosistemas de aguas dulces sean más visibles en la esfera política y les insto a todos a que lo aprovechen a menudo no se reconoce suficientemente el valor de esos ecosistemas y con lo cual a menudo se les da una baja prioridad en las estrategias de desarrollo de las cuencas hidrográficas dichos ecosistemas se beneficiarán de una mayor concienciación algo que podemos lograr a través del decenio y esa concienciación tiene que ver sobre todo con la repercusión que tiene pues el uso de la tierra y de los recursos hídricos entre cuencas hidrográficas y de la necesidad de tener una gestión integrada de hecho el 5 de junio el día mundial sol medio ambiente tendremos una jornada especial dedicada a esta cuestión y sé que también se han planeado otras actividades con esto quisiera dar las gracias a todos los oradores y los participantes para algunos de ellos es muy pronto y para otros muy tarde en el día gracias por su participación y su entusiasmo y ahora que nos entramos en la tarde aquí en Roma queremos desear a los colegas que estén celebrando el EID una celebración maravillosa mañana muchísimas gracias a todos por acudir a este evento un saludo y un saludo un saludo Gracias por ver el video.